En el siguiente video se muestra cómo un hombre es detenido por personal de un supermercado, por intentar robar productos del lugar y nada menos que botellas de licor. El hombre las tenía escondidas dentro de una maleta y de sus pantalones. Lo dejaron en el piso para poder seguir buscando donde más podría tener escondidas más botellas o productos del lugar. El hombre quien estaba de mal carácter les decía a los demás que lo dejaran tranquilo, que lo dejaran ponerse de pie. Le quitaron hasta los zapatos para que no pudiera escapar tan fácil. Se escucha como personal de seguridad llamó a las autoridades para que asistieran al lugar de los hechos y pudieran llevarse detenido al presunto ladrón. Cuéntanos qué te pareció el video, deja tus comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal. Tiene un pantalonero, unos tenis converse, una tallera gris, con todas las blancas y bajas en el pecho. Tiene un pantalonero. Dame la llave de acá, dame una llave. Tiene una tallera gris con rojo, pecho lleva rayas. Tiene tres con el pantalón. Por más de 40 años, Mundo Hispánico ha sido referencia informativa en el estado de Georgia. La constante evolución y las necesidades de nuestra comunidad nos llevó a transformarnos y expandirnos por todo el territorio estadounidense hasta convertirnos en referencia informativa para todos los hispanos del país. ¡Vive el cambio! MundoHispánico.com ahora es Mundo Now. Dos generaciones de información y entretenimiento al alcance de tus manos ahora en español e inglés. Mundo Now cuenta con 8 millones de usuarios únicos en nuestra página web cada mes. Más de 12 millones de seguidores en redes sociales. 16 premios Emmys en apenas 3 años. Y en este 2022 traemos para ti nuevo contenido. Mundo Narco. Conoce las historias de los jefes de cárteles de drogas más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo Inspira. Los pastores Emilio Schumann y Eli Chávez nos guiarán en el camino espiritual para llevar una vida cristiana plena. Mundo Policial. Vive en vivo todos los operativos policiales de la mano de nuestro reportero Mario Guevara. Mundo Legal. Todas tus dudas en materia legal serán despejadas por los mejores abogados. Mundo Libro. Donde promoveremos la lectura e impulsaremos a los nuevos escritores a publicar sus obras. Mundo Kicks. Descubre el mundo a través de los ojos de un niño. Mundo Latin Fest. Música, diversión, cultura y entretenimiento en el primer Festival de Música Latina de Georgia. Esto es solo parte de lo que traemos para ti en esta nueva etapa. Únete a nosotros. Vive el cambio con Mundo Now. Este video ha sido así. ¡Nos vemos en nuestras redes sociales! Música. Música.